La idea era generar una plataforma de repartos inspirada en consumo colaborativo que pudiera darles además a todas las personas que se están moviendo por la ciudad una posibilidad de capitalizar su traslado por la ciudad. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Si por ejemplo un taxista tenía una carrera y estaba saliendo de Jesús María hacia Surco, esa persona tenía la capacidad de hacer envíos de Jesús María a Miraflores, de Jesús María a San Isidro, por donde fuera pasando y no tenía que desviar. Iba llevando el encargo. Iba llevando el encargo. Entonces, en ese momento, fue nuestro ajá, ¿no? Pudimos ver las grandes posibilidades y oportunidades que teníamos con este proyecto, ¿no? De hecho, hablar no solamente de que podías ganar casi sin invertir, ¿no? Desde nuestros pickers, que es el nombre que tienen nuestros transportistas sostenibles. Y además, por el otro lado, ¿no? Porque las empresas de courier, de reparto tradicional, no están diseñadas para la pequeña y mediana empresa. Ahorita mi principal sueño es Pickup porque, claro, Pickup es parte de mi vida todos los días. Que podamos cambiar el sistema de repartos de la región. Que podamos entrar con esta idea que sabemos que es disruptiva a cambiar y mejorar la vida de los empresarios y de los clientes, ¿no? Poder generar un mejor servicio que pueda hacer que los negocios crezcan, ¿no? Y, obviamente, si los negocios crecen, la gente está más contenta. Y seguir ampliando nuestras redes, pues, primero en provincias, luego a nivel regional. Y, bueno, pues, el mundo, ya que estamos en esto, ¿no? Todo empezó en sí como con una idea, ¿no? Que intereses en común, como se dice. Y a partir de que muchos jóvenes en la actualidad no les gusta el tema de la investigación o, bueno, no les llama la atención, ¿no? Y nosotros empezamos con esa idea. El fin de todo esto es que, a partir de lo que nos gusta, podamos lograr empresa, ¿no? Ofrecemos que, bueno, la mejora en tanto personal como profesional. Porque les damos un amplio lugar para que puedan relacionarse entre diferentes carreras, ¿no? Porque en realidad somos multidisciplinarias. Sobre todo en lo que es el ámbito del medio ambiente, salud y lo que es biotecnología. Todos los alumnos, los integrantes emprendedores que están dentro de nuestro equipo, a partir de sus proyectos finalizados puedan optar por una publicación científica. Y a partir de eso, cuando ya optar por lo que es una patente, ¿no? A partir de una patente ustedes saben que se puede hacer dinero. Y a partir de eso también se puede hacer empresa. El fin de ABC es que puedes formarlos y de tal manera que al finalizar su carrera preuniversitaria pueda, no vayan a buscar trabajo, sino que el trabajo venga a ustedes.